Conjuntos, ya explicamos la parte teórica, ya dijimos clases de conjunto, cuando es un conjunto vacío, cuando es un conjunto unitario, cuando es un conjunto, cuando son dos conjuntos iguales, potencia de conjunto, operaciones con conjunto, entonces ya explicamos cada una de ellas. Ahora lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios como nos indican. Por ejemplo, en la número uno comenzamos. Dado dos conjuntos, el conjunto M, tenemos dos elementos y el conjunto B, la condicional dice que M es igual a E. ¿Qué me está diciendo aquí? Que los elementos del conjunto M, los elementos del conjunto, acá sería L, ¿no? No sería D, sería E, ya, el conjunto M. Dice, los elementos del conjunto M, van a ser igual a los elementos del conjunto M. Quiere decir entonces, el primer elemento puede ser igual al primero o al segundo, no específicamente al primero, pero me doy cuenta que el segundo elemento es trece y el segundo elemento es trece, y para mí esos números son iguales. Entonces, entonces yo puedo afirmar que el primer elemento es igual al primer elemento del conjunto M. Entonces acá dice la igualdad, dice, ¿sus elementos quiénes son? Cuatro X menos diez es igual a dos X más diez. Transposición de trece, porque se formó una ecuación de primer elemento, este ejercicio de aquí pasa con el signo contrario. Por ejemplo, tengo acá lo cuatro X, si este es positivo, pasará con signo negativo, y lo que se queda en este segundo miembro es el positivo. Pero en el primer miembro tengo menos diez, lo podemos pasar con signo positivo, diez. Aquí tengo una diferencia, la diferencia es dos veces X, este es ángel, términos semejantes, y aquí tengo la sumatoria que es veinte. Veinte, ese dos se está multiplicando, ¿cómo debe pasar al otro miembro? Pasará dividiendo, dividiendo. X entonces vale ¿cuánto? Vale diez. Esa es la que me está pidiendo hallar el valor de X. El segundo ejercicio dice, si un conjunto es unitario, en la teoría dijimos, un conjunto va a ser unitario cuando tiene un elemento, por ejemplo, el elemento M, ese es unitario. O, por ejemplo, numéricamente podría ser el número uno, es un elemento. Si yo colocaría esto de aquí, por ejemplo, el mismo B, colocaría de esta forma, uno coma uno, para mí es unitario, porque se está repitiendo uno, uno. En vez de escribir esto, lo escribo así, pero yo afirmo que este es un conjunto unitario. Entonces quiere decir, quiere decir, quiere decir, que estos dos elementos, ¿qué vienen a ser entonces? Para que sea unitario, quiere decir, si este vale tres, esto vale tres. Si este vale cinco, este vale cinco. Entonces, para que sea unitario, si es uno, uno, yo escribo solamente uno, porque acá hay dos elementos. Quiere decir entonces que estos dos elementos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque aquí va a ser la misma respuesta. Sería dos X menos ocho es igual a X más veinte. Ahora, transposición de términos. Del segundo miembro el X pasa con negativo y este menos ocho pasará con signo positivo. Se formó ecuación de primer grado. Escribes acá dos X menos X. Se queda el número veinte y ese negativo pasa con signo positivo. La diferencia, términos semejantes, será X. La sumatoria es veintio ocho. Ese es el valor de X. Entonces yo digo, C va a valer, mira, lo siguiente, para que entiendan. Dos que multiplica a veintiocho menos ocho. Punticópico. X es veintiocho más veinte. Mira lo que me da sus elementos de esta expresión. A ver, si queremos multiplicas acá para que puedas trabajarlo mejor. Veintiocho por dos. Dice, multiplico y luego lo resto. Dos por ocho es dieciséis. Dos por dos, cuatro, uno, cinco. Menos ocho. Trabajas así. Dieciséis te queda ocho. Cuarenta y ocho. Quiere decir que toda esta expresión, ¿cuánto te vale? Cuarenta y ocho. Punto y coma. La sumatoria, ¿cuánto es? Cuarenta y ocho. Mira que cuarenta y ocho son iguales. Por lo tanto, el conjunto C va a ser unitario y solamente colocamos un cuarenta y ocho. El valor de X, ¿cuánto es? Veinticuatro. Estoy comprobando para que entiendan ustedes lo que explicamos hace un momento. ¿Ya? Los siguientes conjuntos son iguales. A, la palabra son iguales. Allá es este, este valor. Entonces se refiere a va a ser igual que me. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento puede ser igual al primer elemento o también al segundo elemento. Pero en este caso, treinta y dos es número par y dos es número par. Y el otro sería cinco y ciento veinticinco son divisibles por cinco. Entonces yo puedo decir que dos X más Y es igual a treinta y dos. Y cinco, tres X menos Y es igual a ciento veinticinco. Voy a hacer la descomposición para que entiendan. Esto hemos estudiado el año pasado. Descomposición de sus factores primos. Mita, dieciséis. Mita, ocho. Mita, cuatro. Mita, dos. Mita, uno. Sus factores primos tienen el dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué me está indicando? Dos elevado a la quinta es treinta y dos. Ahora, ciento veinticinco también lo puedo sacar aquí. Tiene quinta es veinticinco. Tiene quinta, sí. Tiene quinta, uno. Sus factores primos, ¿quién es? Cinco. Uno, dos, tres. ¿Para qué es esto? Ah, hemos estudiado también en álgebra ecuaciones exponenciales. Acá lo que voy a utilizar es álgebra. El curso de álgebra me ayuda a resolver. Dos a la quinta. Y esto te va a darte tres X menos Y, cinco al Q. ¿Qué dice ecuaciones exponenciales? Si las bases son iguales, los exponentes C igualan. X más Y es igual a cinco. Ecuación número uno. Si las bases son iguales, también los exponentes C igualan. Y tenemos la ecuación número dos. Se ha formado sistema de ecuaciones que hemos estudiado desde sexto grado. ¿Qué tengo que hacer para sistema de ecuaciones? Voy a utilizar dos métodos. Puede ser el método de igualación o el método de reducción. Para que sea el método de reducción, yo digo, mira, más Y menos Y, cero. Cero. Entonces voy a colocar debajo de este elemento, voy a colocar yo, tres X menos Y es igual a tres. Esta es la ecuación número dos. Ahora lo que hacemos es sumar. Vamos a sumar. Algebra, tres más uno, cuatro veces X. Y menos Y, más Y menos Y, cero. La sumatoria, ¿cuánto es? Ocho. Ese cuatro, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. ¿X es igual a quién? A dos. Si X es igual a dos, ¿dónde puedes reemplazar? En tu primera ecuación. Y tu primera ecuación es X más Y es igual a cinco. Tú sabes cuánto vale X, vale dos, más Y es igual a cinco. Este dos, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasará restando. ¿Y cuánto te vale? Tres. Tienes el valor de Y y tienes el valor de X. Puedes hallar ya tres veces Y menos dos veces X. Tres. Multiplicas por tres y X vale dos. El producto es nueve. El producto es cuatro. La diferencia es cinco. Todo ese ejercicio vale cinco. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A y B? Cuando a mí me hablan de subconjuntos, ¿ya? Mi fórmula sería esto. Dos veces M. ¿De quién? En este caso puede ser de A. Porque me está dando la potencia de A. Tiene cuatro elevado a la quinta de subconjunto. Ahora, ¿cuál es su subconjunto de esto? O sea, la fórmula. Simplemente colocas la fórmula. Y la fórmula es dos elevado. Dos. ¿Qué múltiplo? No, M. En este caso es M. M es dos. Porque la fórmula es dos elevado al exponente N de A. N de A. Es igual a quién? A cuatro elevado a la quinta. En este caso, ¿cómo sería? Idéntico. Dos N. Pero en este caso va a ser B. Es igual a quién? A dieciséis elevado a la quinta. Esto viene a ser cardinal del conjunto. Cantidad de elementos de B y cantidad de elementos de A. Por eso me dicen, ¿cuántos elementos tiene? Voy a ir a cuántos elementos tiene A y cuántos elementos tiene B. Y aquí voy a seguir utilizando la misma teoría de la anterior. Nosotros decimos que dos N de A, cuatro, no será dos al cuadrado. Y todo esto está elevado a la quinta potencia. Esto no se multiplica. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que te des cuenta acá, dos elevado al exponente N de A. Y acá te va a dar la base dos y cinco por dos es diez. Mírame. Bases iguales, los exponentes C igualan. La cantidad de elementos del conjunto A son diez. Aquí hay diez elementos. Ahora, el dieciséis, ¿cómo es? Si no sabes, saca acá. Mitad, ocho, mitad, cuatro, mitad, dos, mitad, uno. Mira, es un factor primo. ¿Quién es? El dos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, podemos sacar dos N de B es igual a dos elevado a la cuarta potencia. Y todo esto elevado a Q. Multiplicas. Dos N de B, es la cantidad de elementos de B. Dos, cuatro por tres, doce. ¿Qué dice la teoría? Si las bases son iguales, los exponentes también se igualan. La cantidad de elementos del conjunto B que tiene es doce. Entonces, como respuesta tú vas a buscar, como respuesta vas a buscar diez coma doce. Esto vas a buscar. El ejercicio número seis me dice si el conjunto A tiene sus elementos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos subconjuntos tiene? Lo que tengo que ver es mi fórmula dos elevado N de A. En este caso, me está hablando del conjunto A. Pero para mí, esta expresión de N de A, ¿qué significa? Me está indicando el cardinal de conjunto de A. ¿Qué entiendo por cardinal de conjunto de A? Me dice, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Contaré, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco, tiene veintos. Y la fórmula de subconjunto es esta. Lo que vas a hacer simplemente es reemplazar dos elevado a la quinta potencia. ¿Y qué me dice? Multipliquemos cinco veces. Dos, tres, cuatro y cinco. Finalmente, dos a la quinta. Dos por dos, cuatro por ocho, dieciséis. Treinta y dos, sesenta y cuatro. Dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis por dos, treinta y dos. Quiere decir que este conjunto tiene treinta y dos conjuntos. Si tú quieres comprobar, primero trabajas de uno. Luego trabajas de siete coma dieciocho, dieciente coma diecinueve, dieciente coma veintiuno, dieciente coma veintiuno, dieciente coma veintiuno, dieciocho coma veintiuno, dieciocho coma veintiuno. Después trabajas de tres, después de cuatro, después de cinco. Y finalmente participa el conjunto, así. ¿Ya? Y lo más fácil es aplicando la fórmula. Comunicando que los conjuntos son unitarios. Ya explicamos lo que es unitario. Y estos dos son iguales. Más uno que es igual a doscientos cuarenta y tres. Y hace momentos sacamos, ¿no? Cuando tú tienes que estas dos bases tienen que ser iguales. Para que tengan que ser iguales, ¿qué vas a hacer? Vas a tú sacar, con treinta y dos, le vas a sacar sus factores primos. Mitad dieciséis y mitad ocho. Mitad cuatro. Mitad dos. Mitad uno. Su factor primo viene a ser dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. También sacas del doscientos cuarenta y tres. Tiene tercia. Ocho, uno. Mira, tres por uno es tres. Tres por ocho, veinticuatro. También tiene tercia. Es veintisiete. Tres por cien de veintiuno. Tres por dos, seis más dos. Ocho. También tiene tercia. También tiene tercia. Y también tiene tercia. Mira, es un factor primo que es el tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora tú reemplazas. Dices, dos elevado al exponente X es igual a qué? A dos elevado a la quinta potencia. ¿Qué dice cuando las bases son iguales? Estas sean de igualdad. Los exponentes también se igualan. En este caso, X, ¿cuánto te vale? Te vale cinco. Y ya tienes el valor de X. Ordenas acá. Tres, Y más uno. Pero en vez de colocar doscientos cuarenta y tres, tú vas a colocar tres elevado a la quinta potencia. Mírame, igualdad. Las bases son iguales. Los números son iguales. Entonces, los exponentes también lo iguales. Y más uno es igual a cinco. Este más uno, ¿cómo pasa al otro miembro? Restado. Y ¿cuánto te vale? Cuatro. Ahora puedes hallar. Dice que veinticinco está multiplicando a X. Y X, ¿cuánto es? Cinco elevado al cuadrado. Menos. Ahora el nueve está multiplicando a quién? A cuatro. Elevado al cubo. Y luego dice el cinco, que es X, está restando a cuatro. Ahora, resolvemos. Veinticinco por cinco al cuadrado es veinticinco. Menos nueve por cuatro por cuatro es dieciséis, por cuatro es sesenta y cuatro. Lo que haces, multiplicas cuatro veces trece. ¿Todo sobre cuánto? Uno. Ahora, veinticinco por veinticinco es seiscientos veinticinco. Veinticinco menos cuatro por nueve es treinta y seis, va a tres. O sea, cuatro por nueve es treinta y seis. Nueve por seis es cincuenta y cuatro. Cincuenta y siete. Ya, lo que dices, nueve por cuatro es treinta y seis. Llevas tres. Nueve por seis es cincuenta y cuatro, más tres es cincuenta y siete. Ahora viene la resta. Este se convierte en quince. Menos seis es nueve. Se convierte en once. Cuatro. Mi respuesta será cuarentena y nueve. ¿Quieres comprobar? Sumas. Nueve más seis es quince. Llevas uno. Siete más cuatro es once. Más uno que llevaste es doce. ¿Cierto? ¿Aquí no? Doce. Llevas uno. Cinco más uno, seis. Tú compruebas sumando estos dos casales. Mino, ento, sustra, ento, indiferencia. ¿Cuántos subconjuntos tienen cada uno de los siguientes conjuntos? Ya les dije, para el subconjunto, dos elevado a la n. En este caso, para esto sería dos elevado a la n de a. ¿Para esto cómo sería? Dos elevado a la n de b. Ahora, quiero saber quién es n de a. ¿Cómo hacemos la lectura? Cardinal del conjunto a. O, la cantidad que tienen los elementos de a. A tiene uno, dos, tres, cuatro elementos. Ahora, el b. Cardinal del conjunto b. Cardinal del conjunto b. Tiene uno, dos, tres. Ahora, queremos ver cuántos subconjuntos tiene. Muy bien, dos. En vez de esta cantidad, le ponemos cuatro. Y multiplicamos uno, dos, tres y cuatro. Va a tener dos por dos, cuatro, ocho. Dieciséis subconjuntos. Y en este caso, cardinal del conjunto b. Es tres. Multiplicamos tres veces. Y el producto me va a dar ocho. Entonces dice, la respuesta tú vas a buscar. En tu respuesta vas a buscar dieciséis coma ocho. Esa sería mi respuesta. Y la respuesta me da un conjunto por comprensión. Este conjunto está por comprensión. Yo lo voy a sacar, ese conjunto por extensión. Pero para esto tengo que saber, ¿qué son divisores de doce? ¿A qué le llamamos divisores de doce? Le vamos a llamar a todos los números divididos entre doce. ¿No? Me den una división exacta. ¿Sabes cómo vas a sacar acá? Vas a sacar de la siguiente forma. Mire, el doce lo descompones en sus factores primos. Este tiene mitad, ¿sí? Sí. Tiene mitad, ¿sí? Tres. Tiene tercia, sí. ¿Quién va a ser su primer divisor? Es la unidad. ¿Quién va a ser la segunda? El doce. ¿Quién va a ser la tercera? El tres. ¿Quién va a ser el otro? La combinación de dos por dos, ¿cuánto es? Cuatro. Cinco no hay. La combinación de dos por tres es seis. Y acá tiene seis, también. Y luego, finalmente, cuando tú llegas a este número seis, va a ser doce. Mírame, ¿cuántos divisores tiene este número? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quieres comprobar? Ahora, si tú divides, divides, doce entre uno es a doce, división exacta. Doce entre dos es a seis. Seis por dos, doce, división exacta. Doce entre tres, a cuatro. Cuatro por tres, doce. Entre cuatro es a tres. Entre seis es a dos. Entre dos es a uno. Entonces, a esto le llevamos divisores de doce. La cantidad de divisores de doce. Vienen a ser, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero, ¿quién me está pidiendo? Ah, ya la suma de sus elementos. La sumatoria de los elementos de A. ¿Quién es? Uno, más dos, más tres, más cuatro, más seis y más doce. La sumatoria de A. Podemos sumar. Hasta aquí tenemos cuánto. Seis, más cuatro, ¿cuánto sería? Diez. Más. Si tú sumas de A, ¿cuánto sería? Dieciocho. Y la sumatoria de A, ¿cuánto te valdría? Veinti ocho. Esta es tu respuesta. Me da el conjunto B. Este conjunto está por convención. Y me pide hallar por extensión y luego indicar el mayor elemento. Entonces, para yo hallar por extensión, lo primero, lo que tengo que ver es esto. Dice que aquí pertenece a los números naturales. Para mí, ¿quién es un número naturales? Es el conjunto que empieza del cero, uno, dos, tres, cuatro, hasta el infierno. Es un número natural. Entonces, el número que sale debe estar en esto. Si me sale negativo, no pertenece. También explicamos lo que pertenece y no pertenece. Bien, entonces, nosotros acá vamos a colocar esto. Ya. Vamos a sacar este elemento. Esto es lo que tengo que hacer primero. Ya. ¿Qué me dice? ¿Quiénes son los valores de X? Dice que X es mayor o igual que dos. Sale dos, tres, cuatro y también es mayor o igual que cinco. Estos son los valores de X. Pero acá tengo un problema. Si acá hubiera su X, para mi conjunto B, estos son sus valores. Lo que acá tengo que sacar es esta expresión. Y acá tengo que trabajar. Mi primer valor X vale dos. Dice, cuando vale dos elevado al cubo menos uno. Dos al cubo es ocho menos uno es siete. Y ese siete está, sí, pertenece a él. El segundo, X va a valer tres. Entonces, pones acá tres elevado al cubo menos uno. Y tres al cubo es veintisiete. Le restas uno, es veintiséis. También pertenece, sí está, en los números naturales. El tercero va a ser X, va a tomar cuatro. Tú colocas cuatro al cubo menos uno. Si no puedes, tú haces esto así, mira, a ver, cuatro al cubo, ¿cuánto vale? Cuatro por cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis por cuatro es sesenta y cuatro. Entonces, pones acá sesenta y cuatro menos uno. La respuesta será sesenta y tres. Y el último, X toma el valor de cinco. Cinco al cubo menos uno. Coloca cinco al cubo. Uno, dos y tres. Si multiplicas cinco por cinco, veinticinco por cinco es ciento veinticinco. Acá te sale ciento veinticinco, le quitas uno, será ciento veinticuatro. Ahora sí, pertenece, sí está en los conjuntos. Entonces, el conjunto B, sus elementos va a ser siete, veintiséis, sesenta y tres y ciento veinticuatro. Esos son sus elementos verdaderos. Pero, ¿qué te está pidiendo a ti? El mayor elemento. ¿Quién es el mayor elemento? En tu respuesta vas a marcar el ciento veinticuatro. Esa es tu respuesta en este ejercicio. Vamos a hacer un momento. Los divisores de veinticuatro. Pero dice, hallar la suma de los números primos de sus elementos. Primero voy a hallar los elementos, ya. Primero voy a hallar. Ya les dije, esta expresión M está en comprensión. Hay que sacarle por extensión. Pero para esto, tú quieres sacar, colócase veinticuatro. Mitad es doce, mitad es seis, mitad es tres, tercia es uno. Para empezar, el uno es su primer divisor. Luego viene el dos. Luego viene el tres. Del tres que sigue, el cuatro. Cinco es el cuatro acá. Dos por dos es cuatro. Del cuatro aquí viene el seis. Acá hay seis, mira, o si quieren multiplicas estos dos. Del seis es el ocho. El ocho. Dos por dos, cuatro por dos, ocho. Si yo multiplico estos tres, me salen ocho. También está acá el ocho. El nueve, no hay nueve. El diez, no. El doce, acá está el doce. Una vez que llegas acá, el otro divisor va a ser el veinticuatro. Miren, ¿cuántos divisores tiene veinticuatro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho divisores. ¿Cómo compruebas? Veinticuatro entre uno, la tabla de veinticuatro. Veinticuatro entre dos es a doce. Residuo cero. Veinticuatro entre tres, ocho. Ocho por tres, veinticuatro. Residuo cero. Veinticuatro entre cuatro es a seis. Uno lo va a hacer. Esto es lo que estoy haciendo, mirá. Veinticuatro entre seis es a cuatro. Residuo cero. Este es el divisor. Eso es lo que estoy haciendo. Veinticuatro entre ocho, tres, tres por ocho. Veinticuatro, residuo cero. Veinticuatro entre doce, a dos. Residuo cero. Veinticuatro entre veinticuatro. A que entiendas, veinticuatro entre veinticuatro a uno. Residuo cero. Estos son los elementos que pertenecen al conjunto M. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está pidiendo? Hallar la suma de los números primos. ¿Quiénes son los primos? Todos aquellos números que tengan solamente dos divisores. La unidad y por sí mismos. El uno no. El dos. El tres. El cuatro no. ¿Por qué? Porque el cuatro es cuatro por uno, es cuatro. Y dos por dos, cuatro. Este tres por dos, seis. Ya perdió. Cuatro por dos, ocho. También. Cuatro por tres, tampoco. Solamente tenemos dos números primos. Y la sumatoria de estos números primos va a ser dos más tres. La sumatoria del número primo va a ser cinco. Esa es tu respuesta.